Como cada año, el Sistema DIF Municipal de Oaxaca de Juárez llevó a cabo su kilómetro del juguete a fin de llevar alegrías y sonrisas a niños oaxaqueños de escasos recursos económicos de las 13 agencias que conforman la capital oaxaqueña. La presidenta municipal del Sistema DIF, Verónica Quevedo Arango, señaló que la meta fue rebasar los casi 2.000 juguetes del año pasado para beneficiar a todos los niños de la capital, gracias al apoyo y coordinación de los integrantes del Ayuntamiento Municipal, asociaciones civiles, el sector empresarial, entre otros. Los niños que van a salir beneficiados son de las 13 agencias municipales que tenemos en la ciudad de Oaxaca. Nosotros a partir de mañana hicimos un calendario para ir a entregarlas a Guadalupe Victoria, Donagí, San Luis Beltrán, Dolores, todas las agencias. Estos juguetes van el día de mañana a ser una gran alegría para todos estos chiquitos que de alguna manera la situación económica de los padres es precaria o no pueden darles esa alegría. Muñecas, carros, helicópteros, pelotas, peluches, entre muchos otros obsequios más, fueron donados por los asistentes, entre ellos el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, el delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Roberto Heicher Cardiel Soto, los regidores del Ayuntamiento y personas de la sociedad civil. A través de esta actividad, Quevedo Arango señaló que es una forma de hacerles saber a los niños de la capital que tienen todo el respaldo de la institución que representa y es por ello que todo el año trabajarán para mejorar las condiciones de vida de la niñez oaxaqueña. Todos los niños que cuenten con el DIJ municipal, que nosotros estamos para apoyarlos, para darles lo que los padres nos piden de apoyo, tanto para las personas adultas mayores como la familia y en este caso pues los niños, que es por lo que en este día estamos recaudando regalos, juguetes para hacerles el Día de Reyes un día muy feliz. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.